de vuelta aquí en 100% Fútbol con la dinámica en donde siempre nos meten en aprietos. Sí, señor. Este challenge, aprovechando la fecha FIFA, dijeron vamos a atinarle a los dorsales que ocuparon cinco jugadores y cinco jugadoras de selección nacional. Ojalá, espero que no esté tan difícil porque ya nos batearon como tres veces la producción. Lo bueno es que Aldo, el productor, aplicó la clásica de... para que digamos el Ave María, tres opciones, a ver qué sale, para no quedarnos en cero. Eso se lo agradecemos. Gracias, producción, gracias. Pero venga, a darle, a darle. Pues comencemos. Entonces, cinco jugadoras, cinco jugadores. Queda, Rosal, ¿quién es Giovanni dos Santos? El once. Ah, no, bueno, el diecisiete. Sí, yo digo que era el once. El diecisiete, yo voy con el diecisiete, el once. Bueno, a ver, en esa foto es el diecisiete. Ah, claro. Ay, sí, el diecisiete. No le borraron ahí. A ver, que era, Rosal, por todo Héctor Altamirano era el cuatro. Yo creo que el tres. Era el cuatro. Veinticuatro. Ah, pues cada quien dijo una. El tres de toda la vida. Ajá, sí, sí, sí. Esta sí me la sabía, el Pity. Muy grande, eh. Te quiero mucho, Pity, si estás viendo esto. Esta es buena, eh. El diez. El nueve. Ah, el nueve es cierto. Nueve, 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 nueve. ¿Todos con el nueve? Sí. Yo dije diez, o sea, siendo, o sea, yo me equivoqué. A ver, ¿qué más? Cati Martínez. Cati Martínez. Cati es la nueve. Claro. Pues voy a decir once para no. Sí, pues es Cati Killer, ¿no? Cati Killer tiene que ser la nueve. Pues claro. Totalmente. Ok. Esa estaba fácil. Estas hasta yo las sabía, eh. Kevin Álvarez. Kevin Álvarez. Ay, caray, el veinti... Creo que el veinticuatro, ¿no? Veintiuno, ¿no? Veintiuno. Me voy con el veintiuno. Me voy con el veintiuno. Aunque podría ser el veintiséis. Ah, literal, justo. La tenías. Así me pasaban en los exámenes en la escuela. Ya respondí, pero pudo haber sido esta. Lupita. Ocho. Catorce. Ocho. Yo digo catorce. Ocho. Catorce. No, Lupita. ¡Ay, no puede ser! Ocho, muy bien. Voy perdiendo... Pero feo, ¿eh? Se me quedó bastante mal, ¿eh? Me están goleando. A ver, ¿qué hora sale por todo? Maribel Domínguez. Marigol. Marigol era la... Ajá. O veinte. ¿Veinte? Marigol, veinte. No, creo que hace la veinte, ¿eh? Marigol, veinte. ¡Ah! Marigol. Sí, veinte. ¿Hiciste dobra y do... Ay, bondete. Melvin. Melvin Brown, el cuatro, también. Dieciocho. El dieciocho me ha sentido, ¿eh? ¿Sí? ¿Cuatro? El dieciocho me ha sentido. Pasa el veinte, ¿sabes? ¡Ay, no puede ser! Lo voy a venir. Ok. Es que además, con selección, yo casi no me acuerdo. Mónica, ¿cómo va a decir el cinco? Ella era la cinco. Ah, creo. Creo que sí era la cinco. Yo digo que cinco, yo digo que cinco. Triple. Desde la... ¡Ah, no! Producción. De estas tienes suerte, ¿no? No, no es que se lo... Tatiana... Tatiana Flores es la once. ¿Once? Tatiana, creo que sí es once. Tatiana Flores es la once. Estoy... 95% seguro que es la once. Es la once. ¡Ay, no puede ser! ¡No, la nueve! Tatiana Flores. Así quedó la cosa. No sé quién ganó, la verdad. Creo que tú. ¿Sí? No sé, yo creo que no, pero... Creo que yo dije dos. Estas dices como dos o tres. Y tú dijiste como dieciséis. Sí, ya. No me olvidas, lo ganaste. Bueno, esperemos que sí. Al final, creo que sí. Sin los números, así sin la ayuda, hubiera salido muy mal esto, ¿eh? Sí, yo hubiera dicho números al azar, ¿no? El setenta y siete. Pero bueno. Ochenta. Pero bueno, ¿qué tal si damos a un corte? Muy bien. Y regresamos. Perfecto.